Cambiando un poquito de tema, mirá, este verano Tati tuve la oportunidad de estar en Mar del Plata y vi un teatro donde había tres cuadras de cola, dije deben estar regalando algo y claro no, era un teatro y estaban regalando la experiencia más maravillosa para muchas familias que cuando terminó el equilibrista yo miraba alrededor y había gente llorando pero de felicidad. Estamos con él, estamos con Mauricio Dayub y así lo presentamos. Nos estamos preparando, ya falta menos. Te extraño, como se extrañan las noches sin estrella. Ahí está preparando no solamente la magia de los teatros que está intacta sino poniendo en valor nuevos protocolos porque en un ratito te voy a mostrar cómo en España hay una campaña sobre que la cultura y el teatro es un lugar seguro pero él está haciendo todo lo posible acá en su teatro en el barrio de Palermo. Mauricio Dayub, muy buenas tardes, bienvenido a Quedate. Hola Luis, hola Tati, ¿cómo están? ¿Cómo va? Gracias. Me gustaba cómo le cantaste extraño al Chacaneriano. Me hizo gracia y sentí pudor y dije pero si yo mismo lo publico en las redes no me puedo poner así, pero verlo todo junto. Está buenísimo, me encantó. ¿Qué se extraña en el actor puntualmente? Más allá de que el público extrañamos a horrores, justamente la posibilidad de verlos, de disfrutar, de resignificar nuestras historias. ¿El actor qué extraña de ese escenario? Hay dos cosas. Una es la noche, la noche llega sin haber hecho ningún esfuerzo. Es como que yo no me puedo ir a dormir, tengo que salir a correr, me parece, me falta algo. Y después se extraña el contacto con el otro, ¿no? La gente, lo que la gente te dice, brindar lo que uno cree que el espectador va a disfrutar y no poder hacerlo. Eso, es una experiencia, el teatro es una experiencia personal relacionada con la vocación y tener la vocación frenada es desagradable, ¿no? Pasan estas cosas, uno extraña e inventa cosas parecidas, similares, como para poder acercarse un poquito. Para los que no vieron y van a ver seguramente cuando vuelva al teatro El Equilibrista, tuve la oportunidad de verla, la obra, de emocionarme, pero además hay una doble función, que es la tuya arriba del escenario con esa dirección exquisita de César Brí y termina la obra y estaba rodeado de personas tan felices, tan conmovidas, tan desbordadas, ¿no? Por la misma obra. Sí, vos sabés que yo lo estrené una vez por semana porque quería darme un gusto personal. Nunca pensé que lo que yo necesitaba, lo que a mí me gustaba, iba a ser lo que necesitaba la gente. Esa coincidencia enorme me sorprendió mucho porque lo estrené en un momento en el que todos decíamos como convencidos de que había que estrenar espectáculos divertidos, comedia, que la gente necesitaba olvidarse de la realidad. Y yo estaba apostando directo al corazón, ¿no? Hice un espectáculo divertido, pero fuertemente conmovedor y que te llevaba a redignificarte, a resignificarte como persona, ¿no? A valer, a que valieran estas cosas que tenemos la gente común, digamos, ¿no? Lo que nos liga a la familia, lo que llevamos en la sangre, lo que somos. Ojalá pueda volver pronto. El Equilibrista es una obra maravillosa. Y festejo dentro de la dificultad que estamos atravesando en esta película de ciencia ficción en la que parece que estamos viviendo los últimos meses. Esa posibilidad que encuentran los artistas de acercarse, de alguna manera, de darnos un mimo al alma. Y me gustó mucho en ese sentido este ciclo, estos cuentos breves que estás contando con tu voz, con los dibujos en arena que son preciosos. Y este relato, ¿no? Sí, es el cuento número 11 ya. Empecé porque tenía en un cuaderno que llevo hace muchísimos años los títulos de las historias que más me habían impactado, de las cosas que había vivido y que habían significado mucho para mí. Y al tener tiempo, las empecé a escribir. Después les grabé el audio. Y en ese escuchar el audio de los cuentos, se me ocurrió que podían tener imágenes. Y empecé a trabajar con artistas de distintos rubros. Algunos de los medios audiovisuales, algunos cineastas y muchos otros pintores, dibujantes, caricaturistas. Y fui encontrando en un formato breve de unos tres minutos y medio, más o menos, una estética que va cambiando toda la semana, de acuerdo al cuento que estamos posteando. Y que revelan historias reales, no son ficción. Todas me ocurrieron. Mauricio, si te parece, pasamos este capítulo número 11 que a mí me maravilló. Se llama Héroes. Escuchen muy bien este cuento, que no es un cuento, es vida pura. El médico de mi infancia vivía a una cuadra de la casa donde nací. Pero además tenía un lugar de descanso a unos 30 kilómetros de la ciudad. Uno de sus hijos, que era amigo del barrio, una vez me invitó a conocer ese lugar. Llegamos a la tarde y a poco de estar ahí, alguien le vino a avisar al papá que lo necesitaban de urgencia. El médico nos hizo una seña para que subiéramos al auto, sacó de la heladera algo que no llegué a ver y lo puso en el maletín que tenía en el asiento del acompañante. Recuerdo que chequeó que estuviera el estetoscopio, a través del cual a mí tanto me gustaba escuchar, porque vi desde el asiento de atrás cómo lo levantaba para acomodarlo, mientras salíamos con mucha premura. Yo no sabía a dónde íbamos. La historia es hermosa y hay que verlo entero. Quiero decirles que pueden verlo en el Instagram de Mauricio, en arroba Dayuv M, o en el canal de YouTube de la productora, ¿no? Cero Onda Producciones, sí. Sí, ahí los pueden ver. Ahí están todos los cuentos gratis, accesibles, para cuando quieran. Felicitaciones por el trabajo, porque es hermoso. Muchas gracias, Tatiana. Sí, estoy muy contento y estoy recibiendo tantos elogios que tengo muchas expectativas con los otros que estoy armando, porque para poder tener uno por semana llevo armando tres o cuatro todas las semanas. Y como no son de producción directa por la pandemia, hay que imaginar el modo de realizarlos. Y es el gran atractivo que tiene hacer esto, que era algo que yo no había hecho nunca. Y estoy disfrutando mucho, sobre todo compartiendo con grandes, ¿no? Bueno, Mauricio, hablando de estar conmovido y orgulloso de un trabajo, hubo un momento que nos emocionó a todos, que fue cuando ganaste el premio HACE, un premio más que especial, donde vos hablaste primero del respeto hacia tus colegas y luego cómo ese sueño de actor en algún momento te transformó luego en un profesional de la interpretación y hoy por hoy en el personaje reconocido que sos. O sea, la puerta de entrada no fue querer ser conocido, sino querer justamente poder actuar, poder llevar una cuota de una realidad ficcionada arriba de un escenario. ¿Te acordás de ese Mauricio que arrancó? ¿Cuándo arrancó? ¿Cómo arrancó? Sí, sí, sí. Yo me di cuenta muy chico que me gustaba esta profesión, que tenía esta vocación, porque miraba las páginas de los diarios, de los espectáculos y con los nombres de las obras ya me fascinaba. Y una vez le dije a mi madre que quería ser actor, y no más se largó a reír. Imaginate, cuando yo era chico, ser actor era algo mucho menos de lo que es ahora, que hay mucha mayor facilidad. Y un día vi una película que se llamó Melody, que contaba la historia de chicos que tenían la edad que yo tenía en ese momento. Y me empecé a buscar en la película, y empecé a poner nervioso, porque la habían hecho sin mí a la película. Yo no trabajaba, y me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer. Ahí decidí que este iba a ser mi oficio, pero estaba lejísimo de poder llevarlo a cabo. Estudié una carrera universitaria como quería mi padre para poder ganarme la vida de alguna manera. Y un día decidí no ser más un contador que hacía teatro, un estudiante de ciencias económicas que hacía teatro, y ser actor todo el tiempo. Y con una beca del Fondo Nacional de las Artes me vine a estudiar teatro con Carlos Gandolfo, y empezó un derrotero de pensiones, de laburos de todo tipo, pero de mucho aprendizaje también en la profesión, tomando clases de lo que a mí más me gustaba, desarrollándome, formándome, en el aspecto físico, en canto, en actuación, todo eso que era lo que yo necesitaba. O sea, yo no tenía nada, pero vivía feliz, porque hacía lo que me gustaba, hacía lo que quería. Me quedo con eso, no tenía nada, pero vivía feliz. ¿Cuándo te gustaste por primera vez, Mauricio? ¿Actuando o a mí mismo? No, actuando, actuando. Pasó mucho tiempo, ¿eh? Hasta que me gusté, pasó mucho tiempo. Te diría que hace poco. ¿En serio tanto? Sí, no hace más de cinco o seis años. ¡Guau! ¿Te acordás con qué fue, en qué obra, con qué trabajo? No, me di cuenta, fue más o menos como cuando una chica te deja, ¿viste? Que un día decís, uy, hoy no pensé en ella. Venía pensando todos los días y hoy no. Fue una seguidilla de trabajos en los que dije, uy, no me estoy criticando. Hace un tiempo que lo veo y me resulta normal. Lo que pasa es que yo he sido siempre muy exigente. Entonces, siempre me faltaba algo. Siempre había algo que se me ocurría después que podía haber hecho mejor. Pero los últimos años estoy más tranquilo y me acepto más. Me parece que nos estás dando dos claves que como en el teatro pasa habitualmente, exceden la entrevista y tal vez tu propia vida. Primero, saber que hay momentos que a uno le faltan muchas cosas y sin embargo es feliz. No dejar escapar esa felicidad que uno a veces tiene, digamos, muy cerca de su propia vida. Y por otro lado, cuando dejaste de exigirte, de demandarte, de corregirte desde un lugar muy neurótico, como nos pasa a todos, la mayoría de los mortales, es cuando sentiste que estabas en el lugar pleno que tu profesión había ansiado tantos años. Así que me parece que nos das dos herramientas para guardar en nuestras mentes a partir de hoy. Me parece bárbaro porque es así como tiene que ser. Hay que disculparse y respetarse. El camino tiene que ser largo. No hay otra. No se puede pretender que... A veces se habla mucho del remo, pero si uno tuviera enseguida los resultados que busca, la realización sería incompleta. Tendríamos un capo en cada esquina. La vida sería otra, ¿no? Sería aburrido. Si uno tiene rápido todo lo que ansía, significa que el esfuerzo fue muy poco y que rápidamente nos olvidaríamos de eso. En cambio, este trabajo, esta tarea, te compone. Compone tu mirada de actor, compone tu vida y transforma la vida de los que ven tus trabajos. Muchas gracias, Mauricio, por estos minutos. Por favor, Luis. Muchas gracias a ustedes. Estoy viendo cómo entra la gente a ver los cuentos. No puedo verlos casi en la pantalla porque todo el tiempo la gente está dejando mensajes en Instagram, así que les agradezco muchísimo. Qué bueno, me encanta. Me encanta porque es fantástico el trabajo y queríamos compartirlo. Muchísimas gracias, Mauricio. Un beso enorme. Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Qué lindo. Qué trabajo.